Bueno, una cosa va a arrolarse, yo no la vi ni la siento, ¿qué querés que te diga? Penal, entonces, la pelota le toca la mano a Cobos tras la jugada que inicia de lateral. Es lo que están verificando en el VAR también, para ser efectivo el tiro penal pitado por Matonte, visto por Matonte en primera instancia. El tiro penal que va a ser efectivo entonces, Deportivo Maldonado. Maxi Cantera tomó la pelota. Toma la pelota Cantera, le va a prender el cartucho a balón. 22 minutos de juego de este primer tiempo, el partido está 0 a 0, penal. Final para Deportivo Maldonado, tras una instancia de lateral que tocaba la mano de Cotuño, nos dice Castillo, tocaba la mano de Cobos, nos dice Castillo que está verificando el VAR para ser efectivo el tiro. Cuando no tengamos sospecha, Castillo, seguramente usted en la imagen ahí le aparezca y tengamos el Benedicto que el árbitro ha fijado, cobrando este tiro penal. Le va a prender cartucho a la pelota entonces, Maximiliano Cantera. Ha tomado carrera Cantera, ha tomado varios pasos de carrera Cantera, va a pitar el árbitro, se cobra, señores, le va a pegar. Ahora Cantera al balón, pierna a diesta del choteador en el arco, está bien parado, Britos, viene Cantera, pierna a diesta, tira al arco, ¡gol! ¡Gol! Del equipo Deportivo Maldonado, Cantera. A los 22 minutos de juego de este primer tiempo, tras tiro penal, está ganando Deportivo Maldonado, un tanto contra 0, frente a Liverpool. Cantera, buen disparo, se arrojó a Britos, pero no llegó, y está ganando la visita. 1 a 0 en Belvedere. Cuando Liverpool hacía mejor las cosas, llegaba más por el sector izquierdo, llega una jugada fortuita, el saque del lateral, la mano de Cogu, el penal, poco le importó a Cantera, transformó en gol, gana la visita, 1 a 0. Lucas Lemo con la pelota, lleva el balón por la derecha para Pereira, Pereira para la Medina, Medina con el balón, piso, y aguantó. Ahí va tocando la mitad de la cancha para Pereira, 28 minutos de juego de este segundo tiempo. La cruza, tres dedos lindas, para que la maten el zapato, Cogu, centro. Allá viene Anarias, picó, pasó de largo, ahí le arrojó la pelota a Cayetano, es la segunda vez que le erra. Tercera. Va buscando la pelota, falta para mí de Cantera, cuando robaba y probaba de media distancia, falta de Cantera, pero estas pelotas son letales, ojo que te roba una pelota Cantera ahí, y como decía un amigo, te clava como un zapato, sin problema ninguno. Ojo con Cantera, no le dejes metros, Garce. Sí, señor, aparte cada vez que toma la pelota, acá le pegó al arco, ¿no? Pero existió la falta. Ahí va Pablo González, la pierde González, va ganando por el costado Darias, Darias que juega para Varela, con la uña le pegaron, la sacan desde el fondo, recupera la pelota Liverpool y otra vez en ataque, 28-30. Es que le parece que tiene, o el viento en contra, o un muro en la mitad de la cancha. Enganchó Medina, qué linda jugada, dominó, centro, rebotó, paró. Cerca está Martirena, a ver si se la da, juega para Pablo González, quiere romper la niña, roba Varela. Medina con la pelota, paró, Rivero, enganchó, levantó, tiró. Gol, 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 gol. La Liverpool Rivero, brillante jugada que inicia en la arquitectura táctica de Medina por el costado derecho. Encaja diagonal y toca, y Rivero abriendo la pelota para la pierna zurda, pegó fuerte y largo. Y a los 29 minutos de juego de este segundo tiempo, tanto va a alcanzar el agua que al final rompe y rompió Rivero para 1-1. Era un monólogo de Liverpool, que buscaba por todos los medios y deportivos, se defendía. Apareció el chiquitín Rivero para enganchar y marcar el tanto del empate merecido por el equipo de Liverpool que buscaba y buscaba. Gracias. 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 Gracias.